aquí está el archivo tarda un tiempo en establecer los valores, voy a volver a colocarlo para que vean ahora el stl aquí está el documento el .gcode ahí está ahí están los tres archivos no aparece la opción de que el profesor hizo la observación que no la puede abrir es abierto utilizando el Intimate pura esta es la versión que he tomado y además el otro software que es Autodesk Pushing 360 hago este video para que por favor consideren la evaluación gracias 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 gracias